Y no por qué llores, y por qué te aborres, por las sueños de la vida. Y por qué te aborres, y guardas sin mis manos, tus pensamientos te abran. Y por qué se va a contestar uno, cuando tú desmas, aunque en el futuro haya un muro enorme, tú quieres enamorarme. No me ames, porque pienses que merezco de ellos, tú no piensas que es lo justo, al pasar el tiempo juntos, no me ames que condenas que tú sigues. Si no, no merezco, no me ames más que nadie otro día No me ames porque estoy perdido, porque cambia el mundo, porque es el destino Porque no se puede, somos un espejo, y tú así serías lo que yo de mi reflejo No me ames para estar muriendo dentro de una guerra llena de arrepentimientos No me ames para estar entieras, quiero ensar el vuelo con tu gran amor por el azul del cielo No sé qué decirte, esa es la verdad Si la gente quiere, saben a ti mamá Y hoy partiremos, ellos no se mueven, pero en este cielo sola no me dejes No me dejes, no me dejes, no me escuches, te digo no me ames No me dejes, no les ames, mi corazón con ese no me ames No me ames, te lo ruego, mi amargura déjame Sabes bien, que no puedo, que sin ti, que siempre te amaré No me ames, pues te haré de sufrir con este corazón Que es el lleno de mi invierno No me ames, pares y olvidarte de tus días grises Quiero que me ames, solo voy a amarme Tú y yo volaremos uno con el otro y seguiremos siempre juntos Y este amor es como el sol que sale tras de la tormenta Como dos cometas en la misma estela No me ames, no me ames